Gabriel Caballero 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 hablar con algunas palabras diferentes, pero bueno, llevo 20 años de estar, bueno, no tanto, pero 16 años de estar en México y bueno, la verdad que yo así me siento. Entonces no, realmente no sentí ningún rechazo ni nada. Después, por supuesto, está la gente que está de acuerdo, la que no está de acuerdo, la que le deja la manera de jugar, pero ya pasa por un meramente deportivo, ¿no? Y que es normal. Pero actitudes discriminatorias, digamos, de los aficionados al fútbol no existían, pues. ¿En qué, pero? Así actitudes discriminatorias que te abucharan, que te dijeran hasta lo que te ibas a morir porque te naturalizaste. No, al contrario, para nada, para nada. Yo me he encontrado y me sigo encontrando con mucha gente en diferentes ciudades y siempre con total respeto y con cariño hacia mi persona, ¿no? Más allá de que yo he jugado en la selección. Gabriel, te saluda Rafael Ocampo. Yo sé que ustedes como entrenadores son muy cuidadosos de expresar a veces juicios hacia colegas, pero estamos hablando de fútbol y lo que yo te voy a pedir, me imagino que es un tema que no daña a nadie, ¿tú crees, hablando estrictamente de fútbol, de necesidades futbolísticas, por lo que has visto de esta selección, que un Chaco Jiménez o un Lucas Lobos son necesarios en esta selección del Chepo de la Torre? Yo no hablaría de necesidad, yo no hablaría de necesidad, yo hablaría de vientos futbolísticos, de estilo que pueda agradarle al técnico para lo que él quiere. Para mí el fútbol es uno solo, sea nacido donde sea, para mí es uno solo. Si para el entrenador, un naturalizado, le sirve y es tomado en cuenta, me parece perfecto. Yo creo que el fútbol mexicano tiene grandes jugadores nacionales y extranjeros, entonces no te puedo decir si es necesario, porque no pasa por necesidad. Bueno, Gaby, te la cambio, te la cambio, Gaby. Si tú fueras el seleccionador nacional, ¿llamarías a Chaco, llamarías a Lucas? Ah, pero estamos hablando de que si yo sería, yo te hablo de, a lo mejor sería entre 10 años el Chaco ya lo está jugando, entonces no te puedo decir eso. A mí me parece que los jugadores, que nos dedicamos a jugar al fútbol, nos gusta jugar al fútbol, nos gusta jugar y si tienes la posibilidad, por lo que es así, o sea, sea nacido o no, pero por trámite y que sea mexicano, que puede ser utilizable y que a mí en ese momento me interese, por supuesto que llamaría a alguno. Claro. Oye, Gabriel, la otra. A veces siempre nos quedamos en la superficie, en la crítica al desempeño de un equipo. Te ha de pasar a ti, ya como técnico de Pachuca, que muchos juicios te parecerán inválidos o incompletos. Cuando se revisa el accionar de la selección, de esta selección, en las eliminatorias y en la Copa Confederaciones, que obviamente tú debes de seguir los partidos, ¿qué le ha hecho falta? O sea, más allá de lo que luego decimos, es que le falta gol. Bueno, pues sí, le falta gol, pero desde tu punto de vista, como un exseleccionado nacional, como un hombre que lleva muchísimos años en el fútbol mexicano, ¿qué le ha hecho falta a esta selección, Gaby? Yo creo que lo que está pasando es un bajón futbolístico individual, porque cuando empezó este ciclo con el Chepo, era una máquina la selección y eran prácticamente los mismos jugadores, pero empezó hace tres años. En este lapso hay momentos, porque le pasa a los equipos que no pueden mantenerse al mismo nivel tanto tiempo, ¿sí? Entonces, es lógico que en algún momento el equipo baje o que individualmente baje el nivel. Pero eso está a tiempo, falta todavía casi un año. Pero ¿qué puede hacer un técnico, Gabriel? ¿Qué puede hacer un técnico en una circunstancia como esta de bajón de desempeño individual para dar resultados tan en corto tiempo? Porque México tiene, no hablemos de la Copa Oro, que va otro grupo, tiene el 6 de septiembre y el 10 de septiembre dos partidos fundamentales. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cambiar jugadores o rehabilitarlos o darles unas cachetadas para que reaccionen? ¿Qué tiene que hacer un técnico? No, pero bueno, estamos hablando de septiembre. Falta, no sé, dos meses y medio. Dos meses y medio, ya el torneo ya empezó, los jugadores otra vez están en ritmo, otra vez empiezan a salir bien las cosas. Aparte del trabajo que después, el trabajo diario, no el trabajo psicológico, sino el trabajo diario de entrenamiento. Entonces yo creo que cuando México tenga que volver a jugar la eliminatoria, va a volver a estar en buen nivel. Eso es lo que yo pienso. No se puede inventar nada, no hay nada que... O sea, Gaby, ¿tú no has sentido que está en riesgo la clasificación al Mundial? ¿Que está en riesgo? Sí. No, para mí no está en riesgo. Para mí México va a ir al Mundial. O sea, tiene que ganar los partidos, hay que jugar, pero para mí México va a ir al Mundial. En el tema Pachuca, Gabriel, ¿cómo estás? Te saluda Luis Castillo. Va a reportar Nery Castillo, le restan dos años de contrato con Pachuca. ¿Entra en tus planes Nery Castillo para el torneo que está en puerta? Yo no he podido hablar con Nery Castillo. Cuando se hizo la programación del plantel y el plan el equipo, Nery no estaba en los planes, porque no estaba contemplado, porque la idea estaba en otro equipo y porque también se tenía un equipo pensado o característica de un equipo pensado, ¿no? Después, y él tuvo opciones en el draft de dos equipos de México, que no quiso, porque tenía opciones en Europa. Y hasta ahí me había quedado, hasta ahí me quedé. Después, hace otro día, empezó a surgir de que se volvió a Pachuca y a cumplir su contrato. Y bueno, yo tengo que hablar con él, yo tengo que ver cómo está la situación. No puedo hablar de cosas sin antes hablar con el jugador. Oye, y en el caso de Segundo Castillo, ¿se va también, verdad? Segundo Castillo estaba en Puebla. Sí, pero ¿tiene una pertenencia ahí entre los dos de la carta? Sí, bueno, el grupo de extranjeros es a Cudiberto en Pachuca. O sea, no hay, no había, no hay chance de otro extranjeros, pero... Que ese sí que es un jugadorazo, ¿eh? ¿Cómo? Ese sí que es un jugadorazo. No es un jugadorazo, ¿no? Claro que es un gran jugador. Lo que pasa es que es una posición donde a lo mejor teníamos al burro Hernández y que, bueno, que es un proyecto y un futuro de jugador también muy interesante. Entonces, bueno, uno se fija en el momento, pero también se fija en el beneficio de la institución o de los de bien en el futuro. Oye, Gabi, nada más para entender bien el asunto de Neri, o sea, tú no lo tenías contemplado, se hablaba de que él podía ir al fútbol europeo, pero el hecho de ser mexicano, digamos que si él no encontrara equipo, tú, 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 en lo que tiene que ver con tus decisiones como encargado del cuerpo técnico, ¿tú lo aceptarías de regreso o depende de la directiva? No, bueno, eso también es, por hablar con la directiva, o sea, yo no le tengo en planes. Tú no lo tienes en planes. Pero yo tampoco perjudicaría, no es mi intención nunca de hacer perjudicar a nadie. Claro. Yo tengo el plantel completo. Pero no jugaría, digamos, tú no lo tienes. Yo tengo 24 jugadores. Claro. Son dos jugadores por posición y un portero más. Difícilmente jugaría contigo. Yo no tengo el plantel. Sí. ¿Cómo? Difícilmente jugaría contigo si se queda en el plantel. Pero es que juega la Copa. También, exactamente. Te dice uno que se perjudicaría a un jugador. Oye, Gaby, abusando ya, sí, rapidísimo, de un tema que yo sé que te han preguntado ya sobre el asunto y también tuvo que ver con la directiva, pero el caso de Ángel Reina, que en algún momento aportó a tu equipo, metió buenos goles, es un asunto que tiene que ver estrictamente con el comportamiento del jugador, con el trato, que es muy difícil, que es complicado porque es un chavo, lo sabemos, especial. O tuvo que ver nada más con el costo de la carta. A mí me dio muchísimo resultado, Ángel. Y yo estaba muy contento y nunca tuvo ningún inconveniente, ningún problema. Además, yo sabía desde un principio, cuando me dio la directiva, que fue también del último momento, y me dijo la directiva, por seis meses, por el precio de la carta y por todo, yo le contaba por seis meses. Entonces, el contrato era seis meses, no era más. Así fue, después tuvo otras opciones, Monterrey, bueno, los administrativos, yo ya no me meto, yo ya no llego hasta ahí, no sé. ¿Estás contento con tu equipo? ¿Te trajeron a Dubier Riascos, Gaby? Sí, sí, no, muy contento, muy contento con el... Yo tenía un buen equipo el torneo pasado y ahora apuntalaba en algunos sectores, en algunas zonas donde nos faltó un poco más. Y bueno, por suerte lo tenemos ahora en el papel, todo muy bien y todo muy lindo. Ahora que en la cancha poder responder a esa ilusión que hay sobre nuestro equipo. Pues muchas gracias, Gabriel, por tomar la llamada. Estaremos pendientes de lo que sea con Pachuca, ya tienen también esta temporada más actividad con la Copa. En fin, estaremos ahí pendientes de todo esto. Bueno, muchas gracias, Monterrey. Le mando un abrazo y ahí estamos con Pachuca. Igualmente, Gabriel Caballero.